¡Suscríbete al canal! 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 bien todos gracias ok pues al parecer nos está yendo bien y ya ve ya vamos uno empezamos bien ok yo creo que voy a cambiar el caballero espero deja ahora este cofre este el caballero lo va a cambiar yo creo que por las arqueras el esqueleto gigante no es que las torneos es para defender los arqueras estamos ajustando las reglas de torneo que ya estoy voy a poner el recolector primero va voy a ver si manda volador pues ya la hice porque ya tengo este dos que atacan al cielo lo que demonios nos están atacando con y se traba el pinche bluestacks le voy a poner algo aquí le voy a poner una bola de fuego le voy a comer bien bonito eso quería esto quería ven aquí ven aquí eso es tú también tú también ven aquí espera espera es todo perfecto perfecto mira el sabueso tu di me voy a lanzar atrás espera 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 échale dale soporte al sabueso creo que puedo destruir ese demonios rayos voy a guardar esto espera voy a matar a su princesa porque va a ser porque no la va a tocar bueno si y el sabueso a ver espera 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 esto lo tiene que detener lo voy a detener es que el sabueso ya se queda es lo que nos espera no no va a ser nada no va a ser nada ok 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 confío en ti confío en lo que estás haciendo sas tranquilo 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 para que defienda del otro lado ve 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 a muy bien esa torre esa torre la estamos tocando bien eh muy bien demonios tiene una bruja aquí manda mandela eso de moda saca otra y esa burja ya está carajo no 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 tenemos que esta ah no me ha dado una ya quedo ya quedo ya quedo aquí ya quedo aquí ya quedo aquí ya quedo aquí ya voy a lanzar el sabueso atrás vamos a jajaja bien y voy a mandar a el sabueso ya 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 hicimos el push otra vez y vamos a no uy maldito espera 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 no 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 olvídalo no olvídalo no olvídalo tengo una bola de fuego aquí así que en teoría esto funcionaría así vamos a inventar otra bruja eso ya está hecho es que ya llegó esa bruja si ya ya valió adiós copos mira esa bruja mira esa bruja no espera esa princesa con dos bolas de fuego ya está ok voy a lanzar a este men aquí voy a lanzar a este de acá un ya tengo la bola de fuego lánzala 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 voy 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 está cargando espera 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 no por él ahí va fiuuuu va va y está chica de la vida chica de esa adiós bien jugado bien jugado bien jugado bien jugado así se pula yo creo que sí ok mínimo hay que llenarlo al 4 va te parece va será largo pero va chutex ah mira ya entró el pinche maldito te metiste con el correa con correa con correa si de fuego espera 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 si les llegan a hacer un push bueno valieron esa descarga iba del otro lado no no holy shit no 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 hombre no no hombre no 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 que hizo gasto el sama ya verdad mhm una tu y yo a ver le voy a dar y luego luego le tienes que dar eh muy bien mmm es que no la torre infernal se queda de ley mhm mmm ese pinche correa pones jajaja a ver deja es que el otro mazo esta muy caro pero no mmm voy a dar dobles a bolsa con recorector no manches mmm el espejo pero no y con golem de hielo andale para el ejercito de esqueletos o para frenar a los barros de élite si es que los encontramos ¿Con bruja? Y va a atacar, ¿verdad? ¿Ya atacó? No. Ok. ¡Híjole! ¡Anuma! ¡Oh oh! Te alazucas, hijo. Espera. ¡Haz! Sí. ¡Ja, ja! ¡Muy bien! Hasta crees, hasta crees que vas a llegar. Digo, hasta crees que nos des. El nuestro sí, ¿verdad? Sí. ¡Adiós esa bruja! ¡Bien! ¡Oh! ¡Mira! ¡Le diste a los nomas! Bueno, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Por lo menos ya llegó. Deja que le di esta, bien. Más besos, besos, besos. Ok, ok, ok. Tú mandalos. ¡Se trabó esta cosa! ¡Ves esto tengo! ¡Dale, dale, dale! ¡No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada! ¡Yo sí, yo sí, yo sí! ¡Me choca! ¡Ese montapuercos! ¿La juguera? Oh, oh. Tranquilo, tranquilo. Acabo yo, acabo yo. No hay problema, no hay problema, no hay problema. ¡Ah, maldito! Ahí valió, ahí valió, ahí valió, ahí valió. ¡Pum! ¿Ese fue de este lado? Se fue de este lado. Voy a utilizar el recolector. Ok. Yo tengo... Yo estoy esperando al... ¡Maldita! Ahí valió. ¡Oh, oh! Voy de este lado. Es más, más, más. Si es buen momento, ya. Aquí. Va, 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 va. No puedo, papá. ¡Uy! ¡Ja, ja! ¿Qué es? No hay duda. ¡Dios, dios, 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 dios! Tranquilo, 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 tranquilo. Lo siento, espera, espera, espera. Ahí ya llegó. Ahí ya llegó, ahí ya llegó. Ahí ya llegó. ¿Qué importa? ¡Mira, mira, mira, mira eso! ¡Oh, dios mío! ¡Espera, espera, espera! Ahí va, ahí va esto, ahí va esto. No, no, no. Nuestra torre. No, no, no. Esta, esta hay que defenderla. Puño y... Espada. Acapa y espada, digo. ¡Chigate, chigatito! A ver, acá. Acá estoy. El equipo dinamito. ¡Dinamito! ¿Espera ahora? Sí. Una... Y entonces... ¿Seguimos? Vale, pues. Deja, corto esto. Deja tu like para la parte 2. Está muy choncho, está muy choncho lo que se viene. Eh, 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 eh. ¡Era, eh, eh, eh! ¡Era, eh, eh, eh! ¡Está muy choncho! ¡Era, eh, eh, eh!